Los legisladores aprobaron una controversial medida que le cerraría las puertas de las escuelas a los menores que no estén vacunados. Es una decisión que muchos dicen viola no solamente su libertad religiosa, sino también sus derechos paternales. Cristina Londoño nos acompaña desde Sacramento con las reacciones y detalles. Adelante. Mari, buenas tardes. Hace poco concluyó una protesta poco concurrida, pero muy conmovedora, encabezada por un niño de seis años y su papá. El niño en silla de ruedas dice que quedó paralítico por las vacunas. Ellos además están unidos a miles más, pidiéndole al gobernador Brown que vete la medida que haría las vacunas obligatorias, diciendo que viola la libertad de los padres de escoger qué hacer con sus hijos. El Senado, sin embargo, aprobó la medida. Cada madre merece saber, cuando lleva a su bebé al mercado o a la escuela, que el gobierno ha hecho todo lo que tiene que hacer para proteger a su bebé. La medida obligaría a que todos los niños que vayan a la escuela se vacunen en California, a no ser que tengan una excusa médica. Esta medida fue presentada luego de un brote de sarampión en Disneylandia. Unas 150 personas se enfermaron, la mayoría no estaban vacunadas. El futuro de esta ley está ahora en manos del gobernador. El futuro de esta ley está ahora en manos del gobernador.